Hola, hola, bienvenidos a Oli's Kitchen. Ahora les traigo un nuevo video. Vamos a desayunar ahora huevos con chilito rojo. Entonces voy a usar, ¿cuántos chilitos son? Como unos 6, 7 chilitos California y voy a ponerle este chilito. Pero antes de ponerlo a moler, esto no lo voy a hervir ni nada. Así como está, lo voy a moler con ajo, con sal. Y los huevos los voy a batir antes de ponerlos a cocer, a batir primero. Y este lo voy a dorar, no lo voy a poner así como este, este sí lo voy a dorar. Aquí en esta cocerolita le voy a poner poquito aceite y voy a dorar ese chile, el chinito. Porque este así, nada más molido, no tiene muy buen sabor. Entonces tiene que ser dorado. Entonces, ok. Así lo dejo que se caliente un poquito y después lo pongo ahí a que se dore. Ok, ya el aceite ya está calientito, entonces voy a poner a dorar el chile. Y muy poco, porque este chile, bueno cualquier chile que ponga a dorar rápido, que sea de esta misma rama rojo, se le tuesta rapidísimo y donde se le pase amarga. Entonces este ya está. Le voy a quitar el aceite de ahí, porque este aceite lo voy a usar para otra cosa. Y ahora sí lo voy a moler. Ok, mire, ya lo voy a poner a moler. Uy, aquí voy a poner también el que tosté. Y le voy a poner los tres ajitos, como ve. Le voy a poner también poquita sal aquí. La sal también la puede poner directamente al huevo, pero ya después de que haya hervido para ver cuánta sal más necesita. Entonces, mire, le voy a poner agua. Y no le voy a poner mucha, porque no quiero que me salga muy agua el huevito. O sea, así. ¿Cuál será? ¿Liste? Voy a calentar el aceite para poner a hacer los huevitos. Ay, así. Creo que era mucho aceite por tanto. ¿La cámara? No, está bien. Así le voy a dejar que se caliente lo que va con los huevos. Los huevitos, los me gusta cocinarlos, ya les había comentado. Este, batidos, porque cuando los pone uno así directos, híjole, les guarda mucho el sabor a choquía. Ok, mire, lo tenemos que mover y mover hasta que se quede bien batido. Ok, mire, lo que voy a hacer ya es cocer el huevo. Y ya está muy bien. El chilito. Así hasta que lo cuele. No me gusta porque como lo estoy moliendo en mi licuadora y esta no muele bien, entonces le tengo que colar. Ay, huele bien rico esto. Vamos a comer bien rico. Ok, mire, ya le puse todo el chilito, ya lo colé. Lo voy a dejar que dé un hervorcito y luego le voy a echar la sal. A mi huevito no le falta mucha sal, le falta muy, le falta muy poquitita. Entonces le voy a poner casi nada de sal. Ay, qué rico. Y ya es todo, ya no me voy a dejar que agarre este poquita de sal que le puse. Y ya lo voy a quitar. Porque tampoco no lo quiero que esté muy receto. Ok, mire, así fue como quedó nuestro huevito de chile rojo con frijoles negros. Pues gracias que nos están mirando, que toman el tiempo de ver nuestros videos. Por favor, denle like, suscríbase y por favor compartan para que no, para que sigan viendo o para no dejar de hacer videos interesantes de comida, buenas ideas para que las haga en su casa. Y pues bueno, nos seguimos viendo en el próximo video. Gracias y hasta pronto.